de la ciudad de México. Algo también que nos llama la atención, una de las noticias de este fin de semana es que Oaxaca está prácticamente sin dinero. Gabino Cue dejó endeudado, quebradas las finanzas del estado de Oaxaca. ¿Y sabe cuándo se dieron cuenta? Cuando el gobernador Alejandro Murat recurrió al Banco Mundial a pedir un préstamo para iniciar obras relevantes en áreas de alta marginación. Le dijeron que no le podían prestar porque Oaxaca aparece en el buro de crédito. ¿Qué le parece? Y como le comento, una de las secciones de Espacio Ciudadano da precisamente atención a esta demanda que tienen muchas familias que han sufrido esta situación desagradable de tener familiares desaparecidos, jovencitas, la mayoría de ellas. Vamos a ver estas imágenes de las jóvenes que hoy están desaparecidas y de quienes no tenemos todavía noticias. Una de ellas es Lorena Monserrat Ruiz Martínez, 14 años. Desapareció en Lomas de Santa Rosa el 21 de enero. Livni Merari García, de 14 años. Fue vista por última vez en la colonia Bugambilias, en Santa Rosa, Pansacola, el día 17 de enero. Ludivina Gloria García Pérez, 26 años. El 20 de enero desapareció en Ocotlán de Morelos. Anet López López, de 17 años. Ella desapareció en Santiago Guito, Etla. Adilén Agustín Ruiz, de 17 años de edad. Desapareció el 20 de enero en Santiago Juxtlahuaca Auditorio. Le recuerdo, si usted sabe, conoce el paradero de estas jovencitas, hágaselo saber inmediatamente a las autoridades. La Fiscalía de Oaxaca tiene un área de no localizados en donde seguramente le van a agradecer la información que pueda usted proporcionarle para conocer el paradero de todas y cada una de estas chiquillas que hoy están desaparecidas en el estado. Nosotros regresamos con nuestros invitados. Los responsables de mantener este programa social, el que realiza el Centro de Atención a Niños de la calle Canica, en la entidad, ¿es una institución única, opera a nivel nacional o solamente en Oaxaca? Solamente en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Principales cruceros, Central de Abastos. Tenemos solamente un centro comunitario, un centro administrativo. Está ubicado en San Martín, Mexicapan. ¿Cómo pueden encontrar esta ayuda, este apoyo que les dan ustedes a los niños y a sus padres? ¿Cómo poder ingresar a este centro de ayuda? Tenemos diversas formas de poderlo hacer. Nuestro sitio www.canicadeoaxaca.org.mx Es bastante óptimo, es interactivo, pueden dejarnos datos. Si algunas familias oaxaqueñas ven a niños en situación de calle que requieran ayuda, ahí hay un formulario muy sencillo de llenar. Nos regalan unos datos y con eso hacemos la vinculación para atenderlos. Pueden ir también al centro comunitario ubicado en las riberas del Río Toyac. Pueden acudir a nuestras oficinas, hablarnos por teléfono. El Facebook suele estar muy activo, Canica de Oaxaca AC. También ahí podemos hacer interacción con cualquier ciudadano, persona o familia que necesite el apoyo. ¿Es solamente percepción de que hay más niños en la calle, Diego? No, yo creo que es una realidad. Es una realidad que a veces no vemos. Pasa a ser lo cotidiano en nuestro transcurrir por la ciudad. Creo que una de las causas que hizo que un grupo de personas conformara Canica fue porque no siendo de Oaxaca y teniendo que vivir en Oaxaca por motivos laborales, unas personas se dieron cuenta que en Oaxaca había una problemática sustancial de niños en situación de calle. Llámese pidiendo limosna, pidiendo dinero o vendiendo o expendiendo productos de alrededor del zócalo de la ciudad. Entonces se juntaron y dijeron, yo creo que tenemos que hacer algo hace 25 años. Yo creo que no podemos permitir que exista tanto niño en situación de calle y no en situación escolar. Entonces empezaron a informarse y empezaron a juntarse y empezaron a platicar con estas personas y se empezaron a dar cuenta de que era una realidad monstruosa, porque son muchos los niños que existen en situación de calle. Y que la situación a través de los años ha cambiado, porque la migración y la falta de oportunidades en el país ha hecho que esto vaya transformándose también. Entonces, sí es una realidad que muchas veces no vemos y sí es un campo en donde todavía tenemos mucho por hacer. Donde tenemos mucho por hacer. ¿Y dónde quedan estas leyes, estas leyes que contemplan los derechos de niños y niñas, cuando tenemos una realidad de la que nos están comentando ahorita, real, palpable y que parece ser va en un momento? Bueno, pues México está adherido a la Convención de la Niñez. Oaxaca tiene ya la ley estatal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Existen instituciones que deben de velar por los derechos fundamentales de los niños, pero pues parece que no se actúa mucho, ¿verdad? Debería de alarmarnos. Cada vez que vemos a un niño y una niña en la calle, deberíamos de entrar en pánico, ¿no? Debería ser una alerta ámber. ¿Somos los padres los principales violadores de estos derechos en algunos casos? En muchos casos probablemente sí, ¿no? Pero como bien lo decía Marisol, es un paradigma de vida con el que los papás vienen. No es que un papá lo haga con la intención de fastidiarle la vida a su hijo, ¿verdad? Sino porque es un paradigma de vida, así vienen ellos ya de generaciones. Y bueno, convencerlos de que sus hijos no estén en la calle y que mejor estén estudiando, pues no es fácil. Tenemos mucho que aprender, sin duda, el 28 de enero. Una fecha importante para Canica, pero también para los oaxaqueños. Es una oportunidad importante para conocer todo ese trabajo y también evitar que este fenómeno siga en crecimiento. Así es, un espacio que ponemos a la disponibilidad de todos los ciudadanos oaxaqueños, donde podemos opinar, reflexionar, participar de una manera activa. Es el espacio creado para ello. Entonces, tener resultados significa una organización. Implica el poder querer hacerlo, el saber cómo y el hacerlo de una manera estratégica. Afortunadamente, Canica cuenta con una planeación estratégica quinquenal. Tenemos todos los procesos certificados también con la norma ISO 9001. Esto da seguridad y certeza de todo un equipo de trabajo colaborando. Una red ciudadana bastante amplia de 112 personas trabajando para Canica. Ciudadanos que quieren participar de alguna manera. Una base de 170 benefactores que recurrentemente o mes con mes apoyan de manera monetaria. Y también el soporte de muchas instituciones a nivel nacional que han confiado y que han conocido el trabajo de Canica y que auditan el trabajo de Canica año con año y que participan con proyectos estratégicos, patrocinando proyectos estratégicos del centro comunitario, como la Asociación de los Bancos de México, como algunas otras instituciones de segundo piso o fundaciones creadas para ayudar a población vulnerable y que a través de Canica se generan los espacios como las becas, educación, programas o algunas otras alternativas que nosotros vayamos implementando. Necesitamos la opinión, la ayuda y las ideas de todas las personas. Este es el espacio para poderlo hacer y para que nos podamos organizar y darle continuidad y tener resultados. Eugenio, ¿algo más que quieran agregar? Pues yo solamente quiero invitar a la población que si tiene algún interés por colaborar en alguna causa, pudiera acompañarnos este sábado 28 para que se empape más de estas realidades que a veces desconocemos. Y que además resultan ser dolorosas, realidades dolorosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y invitar también a toda la ciudadanía a sumarse como benefactores recurrentes. Esos 5, 10, 15, 20 pesitos que se dan al niño en los cruceros, mejor apóyenlos, ya sea Canica o alguna organización, constituida formalmente y con efectividad para que el apoyo y el alcance pueda ser mucho mayor, ¿verdad? Marisol, un minuto para despedirnos. ¿Algo más? Muchísimas gracias. Invitación, este 28 de enero en el Hotel Hacienda La Noria a partir de las 8 y media de la mañana. Previo registro, los brazaletes para el acceso ya están disponibles en nuestras oficinas. Por favor, ayúdenos y acompáñennos en redes sociales para poder hacerse acreedor de su brazalete, dejarnos sus datos y que podamos convivir este sábado. Es lo único. Pues, auditorio, ya tienen ustedes toda esta información importante. Nos quedamos cortos de tiempo. Sabemos que la labor que hace Canica en Oaxaca es sumamente importante y requeriríamos no de un programa, sino de cuatro o cinco para poder hablar intensamente de todo esto, de todos ejemplos de vida que tienen también. Por ahí nos hicieron llegar un video de un testimonio de una chiquilla que seguramente lo vamos a difundir más adelante. Le vamos a hacer su tiempo, lógicamente, aquí en Espacio Ciudadano para que toda la gente lo conozca. Importante saber todo lo que están haciendo. Pues, me ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy, Carlos Castillo Jiménez, director general, Marisol Chávez, coordinadora de vinculación institucional, Eugenio Padilla Villaseñor, presidente del Consejo Directivo de Canica. Nuestros invitados de hoy. Yo les agradezco demasiado, demasiado su presencia aquí en Espacio Ciudadano. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero les recuerdo, tenemos dos cuentas en las redes sociales que van a aparecer ahí en el monitor de su televisor para que usted las tome en cuenta. Si prefiere ponerse en contacto directo con nosotros, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. En el siguiente corte platicamos con nuestro invitado, Jesús Villavicencio Jiménez, catedrático de la Facultad de Derecho en el edificio central de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. También trae un tema importantísimo que abordar, ya lo va a conocer usted en el siguiente bloque. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos aquí a Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!